Para participar de un foro general, entramos a la plataforma, seleccionamos la actividad indicada, leemos el enunciado, las instrucciones que el profesor nos ha dejado, observemos que hay tres momentos diferentes, el número de respuestas y los últimos participantes del foro. Para responder entonces, seleccionamos uno de los momentos y damos clic en responder. Escribimos nuestra respuesta y hacemos clic en enviar al foro para publicar el comentario. Volvemos al foro. Vamos a participar del segundo momento. Entremos en este momento por respuestas. Damos clic en responder y escribimos nuestro aporte a este foro. Damos clic en enviar al foro. De la misma manera, hacemos entonces con cada uno de los momentos planteados por el docente en el foro. ¡Suscríbimos al foro. ¡Gracias!